Miren ahora lo que le ocurrió a la multipremiada cantante de R&B, Toni Braxton, en un concierto aquí en Nueva Jersey. La parte de abajo de su vestido se desabrochó sin que ella se percatara en medio de una canción. No fue hasta que varios segundos después, un ayudante le alcanzó un saco para que se cubriera y ésta pudo quitarse el vestido dañado y continuar cantando, pero por supuesto, como la pueden apreciar, un poco más cubierta. Bueno, y estas son algunas de sus respuestas a nuestra pregunta esta noche de Facebook sobre la ley que firmó hoy el gobernador Chris Christie prohibiéndole a los terapistas...